La cantante Natalia Lafourcade respondió con una carta a la polémica desatada por su expresiva cara de desacuerdo cuando Maluma ganó un Grammy latino. Primero dijo que vivió un día maravilloso porque su disco Musasbo 2 obtuvo el Grammy latino como mejor álbum folclórico. Amigos y amigas, nunca pensé que la intención de hacer un disco tan personal para cantar desde el alma para el alma pudiera tocar tantos corazones. Nunca pensé que todas aquellas cosas que soñé desde que tenía 14 años y decidí dedicarme a la música porque era lo que más quería hacer en la vida. Me regalaría tantos momentos y tantas anécdotas, expresó.No te pierdas, Eiza González y el micro bikini con el que presume su figura no hay a sí mismo, dedicó este premio a México, Latinoamérica, los macorinos, su equipo de trabajo y por supuesto sus fans que en cada concierto escuchan, cantan, bailan, lloran, ríen, se dejan ir volando y se permiten sentirse vivos así como me pasa a mí. También dijo estar feliz porque compartió escenario con Mon Laferte, Jorge Drexler, el David Aguilar, Carlos Campi Campon y Pablo Martin Jones, amigos lindos, nunca olvidaré ese momento y mi parte favorita, nuestros ensayos. Y llegó a su supuesta inconformidad por Malumi y le dice que No se crea nada de lo que dicen. Hoy quiero decirle a mis compañeros en la música que me llenan de inspiración. A Maluma que no se crea nada que anden diciendo porque respeto su trabajo y siempre hago caritas. A mis colegas compositores y artistas, quiero decirles que me llenan de inspiración, y es una delicia encontrarnos en Vegas cada que se puede. Ve ahora, fotos, ella es la nueva chica del clima, y arremete contra Janet García también mencionó lo que hará ahora, que sigue ahora. Eso no lo sé y ahora me toca investigarlo. ¡Suscríbete al canal!